Vamos rápidamente con las condiciones actuales del puerto Jaibo. Tenemos al momento 25 grados centígrados, misma sensación térmica, viento de componente oeste-noroeste en velocidad de 11 kilómetros por hora. Recuerde, hoy llega el frente frío número 5, cambios a partir de mediodía y la tarde. Humedad de un 93%, presión anusórica 1013 milibares, oleaje estable 2 a 3 pies, puerta abierta a todo tipo de embarcaciones y punto rocío 24 grados centígrados. Vimos el amanecer a las 7 de la mañana con 26 minutos y el ocaso será a las 7 de la noche con 4 minutos. El último fin de semana de este mes de octubre hay que atrasar una hora su reloj porque a partir del 27 de octubre ya iniciamos, domingo 27 de octubre ya iniciamos con el horario de invierno.